Los chicos venían atrás mío y el auto negro, lo veo por el retrovisor de que viene cruzado, ¿me entendés? No es que viene de lecho, viene cruzado. Y así cruzado, pega contra mi auto y lo aplasta a los pibes de la moto contra mi auto. Pero el auto no me choca de trompa. Él viene de trompo, ¿me entendés? Por eso esa marca que está ahí. Porque él se cruza y se sube arriba del boulevard y el auto de él viene arrastrando, lo aplasta a los pibes contra mi auto y se cruza de carril. Porque él ya venía cruzado, el auto de él ya viene cruzado de allá atrás, y ahora viene cruzado. ¿Cuántas personas venían en el auto negro? No, en el negro no sé, yo vi uno. ¿Y en la moto dos personas? En la moto dos y en el auto veníamos tres. Yo y dos pasajeros y la chica se tuvo que ir porque estaba embarazada. No sé si la trasladaron o no. Yo ya le pedí los datos, pero... ¿Y el conductor? ¿Volpes? No, no, yo no. No, porque yo venía con el cinturón, todo. Y aparte yo lo alcanzo a ver por el espejo de que... de que él viene muy fuerte, ¿me entendés? Y yo ya esperaba el impacto. Lo único que hice fue esperar el impacto. Por suerte no, no pasó nada, pero los pibes estos están mal. Por lo visto lo vi que están mal. ¿Tus pasajeros están bien? ¿Se encuentran bien? Por supuesto nerviosos por la situación. Sí, ellos también. La chica, me preocupé por la chica porque estaba embarazada. Pero después fue el susto del vidrio y de estruendo. Las dos personas que venían en la moto también te sorprendieron con el golpe. Es que yo veo la moto parada, pero cuando veo el auto, lo único que me quedaba fue imaginarme, ¿entendés? Esperar que... Y cuando me bajo, escucho los gritos, los veo ahí tirados, me quería morir. Todavía me quiero morir. ¿El conductor de la moto estaba...? No, 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 los dos. Los dos muy lesionados. Sí, el pibe que iba atrás y el que iba adelante, los dos. El pibe que iba adelante lo vi que tenía sangre en la cara, todo, no sé si le salía sangre en la oreja. Y el pibe que iba atrás era el que estaba peor, ese le gritaba mucho, 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 mucho. Ahí en el auto, las marcas de la moto llegan hasta la altura del techo más o menos. Imaginate lo fuerte que le pega. Él dice que se quedó sin freno, mentira. Todos los testigos me dicen que de allá, de arriba, de Dan J. Álvarez ya venía clasificando. Lo conocen todo acá en Parana Este.